He hecho de quebranto los dos materiales que formaban mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la publicidad Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida Viva Gracias a la vida Gracias a la vida